hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien en este vídeo les voy a enseñar a cómo borrar un programa de ahí de windows un programa que ya no queramos utilizar o que no hayamos utilizado porque tener programas que pesan mucho y que no se utilizan ralentiza la computadora muy bien vamos a eliminar ese programa que instale solamente para hacer el ejemplo muy bien vamos a vamos a eliminarlo tenemos que ir a ahí en botón de inicio tenemos que ir a panel de control de ahí de panel de control vamos a buscar un elemento una acceso que se llama programas y características es el que vamos a localizar por ahí le damos clic a programas y características y localizamos lo que es el programa que vamos a eliminar muy bien una vez localizado el programa le vamos a dar en desinstalar se le da clic izquierdo y se le da desinstalar vamos a esperar un momento nos va a preguntar si estamos seguros de eliminar ese programa le vamos a dar que sí y va a desinstalarlo y muy bien el programa ha sido desinstalado correctamente aquí podemos desinstalar cualquier programa que queramos que ya no esté en la computadora es muy rápido y fácil espero les haya servido les haya gustado les saludo su maestro de español e informática y espero y le y esté muy bien saludos ánimo y que estén de lo mejor